Horóscopo del 17 de marzo. 17 de marzo de 2020, la luna transita por el signo de Capricornio en la fase menguante en la vibración del 5 que indica la intuición sutil y refinada. Todos los planetas están en tránsito directo, inclusive Mercurio que hoy se mueve desde Acuario hacia Piscis. En este lunes de la vibración numerológica del 5 no mezcles la pasión con tu esfera de intereses laborales. Separa tus asuntos románticos de tu trabajo y no emplees tu tiempo usando el teléfono de tu empresa para citas románticas, no te conviene. Si dejas que el amor interfiera con los negocios podrías verte envuelto en un problema. Si eres nativo del elemento fuego, o sea, Aries, Leo o Sagitario, es momento de control, no de malgastar. El ahorro es lo que ahora se impone en el presente. Superarás los retos que te habías planteado y en pocos días tendrás en tus manos la posibilidad de sacar adelante una relación o situación que te tenía inquieto. Una palabra tuya arreglará los malentendidos o los problemas de comunicación que pudieron haber surgido como resultado del tránsito retrógrado de Mercurio. Si tu signo es Tauro, Virgo, o Capricornio, o sea Telúrico, del elemento Tierra, entonces este lunes no te dejes manipular por nada ni por nadie ya que felizmente, en estos momentos, aún las situaciones más complejas tienen solución. Estás en una etapa donde el amor se intensifica y tus pasiones son muy intensas. En estos momentos todo conspira favorablemente para que conviertas esta noche en un tiempo lleno de pasión y ternura en el que todo lo que has deseado se puede realizar. Lo principal es que des rienda suelta a todo lo que llevas dentro de tu corazón con espontaneidad y frescura en todo momento, con la sinceridad que te caracteriza y la que te conducirá al lugar que debes estar en esta etapa del mes del equinoccio que tantas agradables perspectivas traerán a tu vida. Para los nativos del elemento aire, es decir Géminis, Libra o Acuario, actúa con sensatez y prudencia frente a las situaciones complejas que están surgiendo en tu entorno. Estás ascendiendo en tu empresa y ocupando cada vez mejores posiciones, y esto, lamentablemente, muchas veces engendra envidias y situaciones negativas. No dejes que nadie te saque de tus casillas. Ve preparando las maletas porque se aproxima un viaje prometedor durante los próximos días finales del mes de marzo que estamos viviendo bajo la acción directa de Mercurio que ha estado retrógrado hasta hoy causado algunos contratiempos. Finalmente los nativos del elemento agua, cáncer, escorpión y piscis, estás en pleno dominio de tus facultades amorosas con el tránsito de Mercurio a un signo de tu elemento, y puedes lograr lo que buscas. El carisma de tu personalidad cautivará desde el primer encuentro que tengas. Hay situaciones novedosas que preparan un escenario único en tu vida íntima. El éxito es de los atrevidos y osados, los valientes y decididos, de quienes se enfrentar a retos y desafíos. Debes aceptarlos y asumir tus responsabilidades con disciplina. Verás cómo resuelves todos tus problemas y sales airosamente pues a partir de hoy con la energía directa de Mercurio que precisamente hoy se está moviendo a tu elemento agua, se liman asperezas y la conversación se vuelve inteligente, fluida y llena de contenido. Horóscopo del 17 de marzo. Aries. Amor. Convierta un día que empezará mal, en algo bueno. El amor le acompaña hoy y se puede arreglar todo con una buena dosis de amor y buen humor. Salud. Padece falta de energía hoy. Dese un respiro y no abandone su salud. Dinero. En el día de hoy las circunstancias son muy favorables para realizar lo que nos hemos propuesto y aprovecharlo. A disfrutar. Amistad. Si hay algo, que no te ha gustado de un amigo, mejor que lo hables con él a que te quede la duda o el rencor. La energía negativa no sirve para nada. Familia. Hoy tendrás ganas de estar sola y buscarás la excusa más adecuada, para no ir a casa. Tómate tus apartes, no pasa nada. Tendrás necesidad de estar a solas con tus pensamientos. Trabajo. El buen ambiente que reina en tu trabajo, fomenta el compañerismo y el trabajo en equipo. Tienes mucha suerte, porque estás dando lo mejor de ti al tiempo que lo pasas bien. No todo el mundo puede decir lo mismo. Tauro. Amor. El amor será lo más importante en este día. Está que se sale. Será un día muy feliz. Salud. Su salud no es muy buena hoy. Póngale remedio. Dinero. Las cuentas desordenadas le dispersan a la hora de desarrollar sus proyectos. Hoy es un buen momento para ordenar sus cuentas. Amistad. No tienes muy buen día hoy, pero lo que sí tienes es un montón de buenos amigos. Queda con ellos y cambia tus ideas. Te irás a la cama contento y con energías renovadas. Familia. Hoy te espera un tranquilo día familiar. Aprovechalo y relájate con los tuyos. Va bien de vez en cuando estar en casa tranquilo y desconectar. Trabajo. No has tenido muy buen día. Aprender a separar el trabajo de tu vida privada o todo te irá mal. Tienes que ser consciente de la realidad y debes ser positivo. Géminis. Amor. Hoy tendrá cierta dificultad en expresar sus sentimientos y se sentirá poco valorado. Intente no desanimarse que mañana será otro día. Salud. Está pletórico de fuerzas y tiene una salud excelente. Dinero. Aunque se sienta seguro para tomar decisiones sobre proyectos a futuro, es mejor esperar a mañana, hay circunstancias que le dispersan. Amistad. Amistad. La ilusión de cada día te la dan tus amigos, que tienen el don de hacerte reír y de alegrarte la vida. ¿Por qué privarte de ellos? Familia. Las vacaciones son el mejor momento del año para la familia. Salir de tu contexto habitual es fantástico. Si no es momento de vacaciones, las organizas tú todos al coche, hotelito y listo. Trabajo. El tema fuerte del día es la comunicación. Di todo lo que tengas que decir, que tus jefes lo tomarán bien y te escucharán. Tienes ideas importantes que transmitir. Cáncer. Amor. Buen día en el amor, pero sin aspavientos. Se sentirá a gusto con su pareja o amiga, pero sin más. Salud. Enhorabuena por su estado de ánimo y salud. Ambos son envidiables. Dinero. La suerte es lo que atraemos, pensar en positivo genera situaciones felices. Hoy te sientes feliz, pues célebralo. Amistad. La vida está hecha de buenos y malos momentos. Si quieres tener sólo buenos momentos, queda con tus amigos siempre que puedas. Necesitas la energía positiva, que te transmiten siempre. Familia. Un familiar tiene algo importante que decirte. Ponte a tiro y escúchales. Necesitan tu apoyo. Trabajo. Hoy estarás al 100% organización, ideas, buen humor. Cumplirás tus objetivos sin darte casi ni cuenta. Felicidades. Te sentirás genial. Leo. Amor. No es un buen momento para el amor. Podría tener una discusión con su novia o pareja. Si no la tiene, no es hoy el día en que la encontrará. Salud. Está pletórico de fuerzas y tiene una salud excelente. Dinero. Los gastos imprevistos pueden provocar tensiones hoy. Relájese ya que sólo serán pasajeras. Amistad. La amistad es importante. Hoy pensarás en tus amigos y los analizarás. No todos te gustan al 100%, pero piensa que tú tampoco eres perfecto. Familia. Necesitas aire puro y soledad. ¿Qué tal una excursión a la montaña? Seguro que tu familia lo agradecerá y tú podrás desconectar en plena naturaleza. Trabajo. El estrés del trabajo te está afectando. Hacer un poco de ejercicio diario, te ayudaría a mantenerte en equilibrio. La meditación, el yoga o el tai chi también ayudan. Virgo. Un viaje se aproxima. Intenta no caer en altercados con tu pareja hoy, porque te encuentras pasando por un momento de extrema sensibilidad. No te dejes manipular por comentarios malintencionados y sé muy crítico a la hora de juzgar los rumores. Consejo del día. No dejes que usen tus sentimientos para manipularte, no hay ningún tipo de amor en esta conducta. Busca alejarte de personas que te usen así. Libra. Te será imposible mantener la ilusión que has creado en tu pareja intentando ser una persona diferente a la que eres. Lograrás solucionar ciertos atrasos en tus obligaciones en tiempo récord, lo que te dejará la jornada restante para descansar. Consejo del día. No exijas de los demás comportamientos que tú mismo no estás dispuesto a realizar. Busca en el exterior aquello que tú mismo das. Escorpio. Tendrás grandes dificultades en encontrar en ti la voluntad que necesitas para encarar ciertos cambios en tu personalidad. Iniciarás una etapa en la que únicamente buscarás relaciones pasajeras y sin compromiso alguno. Asegúrate de ser claro. Consejo del día. Lo más difícil no es alcanzar la cima, sino mantenerse en ella sin sucumbir ante la presión constante del entorno. Allí reside el desafío. Sagitario. Las malas noticias romperán con la buena racha que estabas atravesando. No podrás escapar de las vicisitudes. Caerás en cuenta de que tu relación actual está llenando cada necesidad que posees. Pagarás muy cara tu inocencia a la hora de iniciar negocios y sociedades con supuestos amigos de larga data. Consejo del día. No dejes que tus instintos gobiernen tu vida todo el tiempo. Deberás buscar la forma de meditar tus acciones antes de cometerlas. Capricornio. Completamente compenetrado con tu pareja, estarás en todo momento tan enamorado como el primer día. No utilices triquiñuelas o astucias para socavar los cargos de tus pares, destácate por tu capacidad y tus virtudes. Consejo del día. Busca alcanzar el control sobre tus impulsos que, orientados y encausados debidamente, pueden marcar la diferencia. Conócete a ti mismo. Acuario. No puedes esperar perfección por parte de las personas que te rodean. Evalúa tus pretensiones y exigencias en detalle. Ha llegado el momento de reunirte con tu familia política. Deja las excusas de lado y anímate a publicar el compromiso. Consejo del día. Parte fundamental de resolver los inconvenientes en la vida radica en la forma que tenemos de mirarlos. Nunca dejes que una situación te supere. Piscis. Descubrirás que aquello que creías consolidado se derrumba de un solo golpe. No te deprimas, busca el apoyo de gente querida. Llega la calma luego de la reconciliación. Pero no te confíes, nuevos y más intensos nubarrones se avizoran en el horizonte. Las perspectivas de éxito no son desfavorables. Consejo del día. No creas que el mundo conspira contra ti. Tal vez sea hora de analizar en qué estás fallando para que te suceda lo que te sucede. No creas que el mundo conspira contra ti.